Ya estamos aquí, de regreso en la revista de la UNA. Es un gusto tener al profesor Alejandro Arias Ávila, militante del PRI. Bueno, pues viejo cuadro político en León. ¿Cómo que viejo? Sí, viejo, pues ya algunos años en el tiempo. Tú puedes ser joven, pero tu actividad política ya tiene esos años. Has visto pasar muchas cosas, mucha agua bajo los puentes. Alejandro, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. Y yo creo que es importante tenerte y tener tu punto de vista sobre lo que vino pasando en las últimas semanas, sobre lo que se resuelve finalmente hoy. La candidatura del doctor José Ángel Córdoba. Decía yo hace rato, el segundo candidato externo que tendrá el PRI en León en su historia. El primero dentro de esta era donde ya no son oposición, son gobierno, por lo menos en la ciudad. Pues muchos temas en torno a esto para revisar, ¿no? Sí, tienes razón. El primero fue Eliseo. Ahí estuviste tú también, en aquella época. ¿Qué año fue? De hecho, de ahí yo salí regidor de esa alianza que nos debe dejar muchas enseñanzas. ¿Dos mil, tres? Dos mil, tres. Dos mil, tres, dos mil, seis. Nos debe dejar muchas enseñanzas para no repetir los errores que se cometieron en aquel entonces y capitalizar hoy esta posibilidad que se presenta. ¿Ves paralelismos entre aquel momento? Eliseo venía del PAN, un disidente del PAN, el PRI no veía opciones en León y se formó una alianza también con el Partido Verde. Bueno, hay ciertos paralelismos, pero lo cierto es que lo del doctor Córdoba ha venido trabajándose ya hace buen rato. Recordemos que el primer intento fue la posibilidad de la candidatura a gobernador que finalmente no se dio y a partir de ahí ha tenido con altibajos acercamientos con el partido conflictos como generan ese tipo de situaciones, pero que hoy se consuma la posibilidad de ser candidato de una alianza de partidos, el Partido Verde, el PANAL y por supuesto el PRI. Sin menespeciar a ninguno de los partidos, pues es evidente que quien más aporta en esta alianza es el PRI por su voto duro. En votos, en estructura. En todo ese tipo de cosas, pero también... En recursos. En recursos, pero también va a ser muy necesario. Eliseo se quejaba de que el PRI no le daba dinero en aquel momento. Y es cierto, es cierto. Yo, en aquel entonces, era el secretario de elecciones del Comité Directivo Estatal y me tocó traerle, creo que la única aportación que dio el Comité y fueron cinco cheques de 20 mil pesos. 100 mil pesos para una campaña. Y en aquel entonces yo se los entregué al doctor Primo Quirós y esa, entiendo, fue la única aportación que hubo. Entonces, sí hay ciertos paralelismos, pero digo, no hay punto en comparación. En aquel entonces era el primer ejercicio de esa naturaleza. Creó mucho conflicto al interior del partido. El partido ni siquiera obtuvo su votación dura. Y nos quedamos a 20 mil votos. Con todas esas vicisitudes que tuvo en contra Eliseo. No dieron la pelea en aquella ocasión contra Ricardo Alaniz. Contra Ricardo Alaniz. Y era una elección ganable. Bueno, tan era ganable que nos quedamos a 20 mil votos. O sea, bueno, sí creció la votación a favor de Eliseo, pero no fue suficiente. Así es. A ver, pero una cosa era ir por un candidato panista cuando se veía invencible al PAN. Así es. Y un factor de disidencia como era Eliseo dentro del propio PAN. Pero hoy que el PRI gobierna, que el PRI y el Partido Verde han tenido una administración en tres años. ¿Por qué hay necesidad de tener un candidato externo nuevamente? Bueno, a ver. Ahí me parece que si queremos que la gente nos crea, tenemos que empezar a hablar con la verdad. Y es evidente. Creo que es lo mejor en política en estos tiempos. Ya traté de no engatuzar a la gente. Sí, correcto. Y es evidente que la posibilidad del doctor Córdoba crece por que estaba en el escenario permanentemente. Y nadie puede negar que es un perfil importante, que la gente lo ve bien, que la gente lo reconoce y le reconoce por donde ha pasado. ¿Tú sientes que es más ciudadano que el PAN está? Hay que recordar que Córdoba nunca tuvo mucho éxito en el PAN. Fíjate que yo al doctor Córdoba lo conozco de cuando era presidente del Instituto Estatal Electoral. Y en aquel entonces, en una plática privada, la voy a hacer pública. Ya pasó el tiempo. Pero además no tiene nada de malo, sino él me decía que estuvo a punto de afiliarse al PRI en aquel entonces. Lo que pasa es que su maestro, el doctor Primo Quiero, se tardó en llevarle la hoja de afiliación. Pero incluso hay un pasaje por ahí en el partido donde él fue representante del PRI en una casilla. No hemos podido encontrar la prueba documental, pero tenía simpatías en aquel entonces. Y lo cierto es que los perfiles de ese tipo son codiciados en los partidos por una sencilla razón. Porque muchas veces se busca lo que la ciudadanía quiere y todo mundo reconoce que los políticos tenemos un rechazo natural por parte de la gente. Y muchas veces para atraer la atención del electorado, pues buscamos perfiles de ese tipo que puedan eventualmente ser una opción para votar. A mi juicio equivocada, porque deberíamos buscar devolver el prestigio a los políticos y no estar dando la vuelta con ciudadanos que luego terminan peor que los políticos. A ver, el asunto es que también, tú preguntabas al principio, ¿por qué el doctor Córdoba? Ah, pues es evidente que hay un ejercicio de gobierno actualmente que no cumplió con las expectativas que la gente esperaba. Eso nadie lo puede negar, no lo negamos nosotros. A ver, pero ¿quién no supo gobernar fue el PRI o quién no supo gobernar fue la alcaldesa? Bueno, finalmente son las personas, Arnoldo, las que están al frente de las administraciones. Bueno, pues le pasa a Peña y le pasa a Bárbara. Y le pasa al gobernador de Jalisco y le pasa a varios. Sí, claro. Bueno, a ver, el asunto es… pero le pasa igual a gobernantes de otros partidos políticos. Son las personas las que están ahí, no es el partido y su programa programático de todo ese rollo el que está, sino son las personas. El PRI no ganó, Leo, lo ganó Bárbara Botella con la confabulación de cosas que se dio. Ella generó una muy buena expectativa, logró ganar en León después de muchos años y eso nadie se lo puede negar, pero fue en gran parte la candidatura y la personalidad de Bárbara. Eso generó una expectativa muy importante que cuando tú generas expectativas, lo hemos dicho otras veces aquí, muy altas, pues el reto que tienes es doblemente alto y la verdad es que hoy las calificaciones para la alcaldesa no son las mejores. Ahora, el electorado de León que confió en Bárbara Botella y que se ve decepcionado, ¿se lo va a cobrar al PRI o no se lo va a cobrar al PRI? ¿O llegando a un externo como Córdoba eso puede diluirse? Yo creo que en gran parte es por eso la decisión del partido a nivel nacional, de por qué el perfil del doctor. Y el perfil del doctor está mucho más cercano a los ciudadanos, lo ven más alejado de la vida partidaria en el caso del PRI. Incluso, lo tengo que decir, puede incomodar, pero incluso alejado de Bárbara Botella. Hasta hostigado por ella en ocasiones. Entonces, eso de alguna manera hace que la candidatura del doctor tenga futuro. Evidentemente, se necesita de todos en la candidatura, todos aportan. Y bueno, aquí lo que tendrá que hacer el doctor es cómo amalgamar toda esa hoguera de vanidades de la que va a ir acompañada. Bueno, a ver, de eso te quiero preguntar. Y también un poco basándonos en la experiencia de la campaña de Eliseo Martínez. Bárbara Botella de alguna manera llevó una coalición que iba colgada del PRI, donde ella era la jefa política. En la campaña de 2012, se complicó menos la toma de decisiones. Además, había en medio una campaña gobernador. ¿Qué va a pasar en este 2015 con la campaña? José Ángel Córdoba viene del Partido Verde, un poco cobijado por el verde. No es el verde el que tiene la mayor parte de la estructura política, la tiene el PRI. Vemos que algunos periodistas están inconformes, se manifiestan. No son muchos, pero hay que tomarlos en cuenta y saber de qué son. No son muchos, pero son periodosos. Sí. ¿Cómo va a ser la campaña de Córdoba? ¿Con qué se va a enfrentar? ¿No va a batallar demasiado? ¿No corre el riesgo de verse enredado por su propio equipo de campaña y no salir fresco a la ciudadanía? Es un peligro latente. Y qué bueno que lo puntualizas, porque evidentemente es un asunto que está ahí. Cómo lo resuelvas es lo que va a determinar si no se te hace bolas el engrudo y al final de cuentas no logras el objetivo. Yo creo que el Comité Ejecutivo Nacional tendrá mucho que ver en esta situación. ¿Del PRI? Porque hay uno del verde y otro del panal. Sí, claro. Yo creo que tendrá que haber un... No jugar todos en bola, sino cada quien y específicamente en un segmento de acuerdo a sus fortalezas. El Partido Verde tiene una fortaleza, bueno, pues eso tendrá que ser lo que ellos sean responsables de esta candidatura. El PANAL tiene una fortaleza, que también será en ese sentido, y el PRI tiene una fortaleza. Yo creo que el doctor también adquirió experiencia de su paso frustrado por el PAN, donde... Su carrera por la gubernatura en 2002, que perdió frente a Márquez. Donde se cometieron algunos errores, algunas cuestiones de novatez, y al final de cuentas no llegó a donde pretendía. Creo que todo este tipo de cuestiones se tienen que revisar, dejando a un lado el querer ser preeminente de uno o de otro, de los actores al interior de la campaña, teniendo como punto de partida que la idea es llegar a conseguir la presidencia municipal y no llegar a conseguir el control de la planilla, el control de la campaña, porque si no entonces nos estamos perdiendo en las minucias, perdiendo de vista el asunto importante que es ganar la presidencia municipal. Y esa se va a ganar solo con la conjunción de los esfuerzos de todos. Por eso insisto en que todos le podamos aportar algo a este proyecto. Si de a de veras lo hacemos en ese sentido, pues tendremos posibilidades. Pero si lo que decimos de dientes para afuera es una cosa y lo que hacemos hacia el interior, bueno, pues entonces podrá no tener éxito este asunto. Ojo, pues eso se podrá detectar muy fácilmente, ¿no? Quien sí juega a favor, quien no juega a favor. Déjame preguntarte a ti en lo personal. Estuviste tres años alejado de la política leonesa, incluso de la estatal, saliste del EMT, formaste una fundación que tiene un sesgo más social que partidista. ¿Vas a participar en la campaña? ¿Vas a estar cerca de Córdoba? ¿Regresas a la cancha de la política electoral en León? Yo voy a hablar con el doctor, con quien tengo muy buena relación, mucho contacto, y él tendrá que tomar la decisión respecto de mi participación y esa será la que yo... ¿Tú lo apoyarás? ¿Te llame o no te llame a colaborar? Sí, por supuesto. Muy bien. Finalmente, Alejandro, una pregunta que se me queda... Bueno, no quiero dejártela de hacer. Tiene que ver con el partido político de oposición, en este caso con el PAN, pero tú como analista, que también lo eres, ¿le ves una ventaja al hecho de que el PRI haya salido ya con su candidato, que se note al PAN tan hecho bolas, tan jaloneada su decisión entre la dirigencia nacional y la estatal? Por supuesto. Este manejo de nombres, donde los que ya estaban desbancados vuelven a aparecer. Digo, todo dependrá de una campaña, pero en el arranque, ¿cómo sientes las cosas? No, bueno, en el arranque el que sale primero da el primer golpe. Y si sale con quien sale, pues todavía más. Y no aparentemente están hechos bolas, están hechos bolas en el PAN. La verdad es que tienen complicada su decisión. Yo creo que gran parte del que se les haya hecho bolas el engrudo es por el mal manejo que el gobernador hizo del tema. Y eso pues hoy puede dejar. Se decía que no se iba a meter, finalmente se metió y lo se metió a la perro. Y se metió mal, ¿no? Entonces, o sea, y creo que ahora el primer damnificado pues va a ser a quien inicialmente él hubiera pretendido. Entonces, esos son mensajes hacia el exterior que pesan, ¿no? Hoy, la diferencia entre aquel ejercicio del liceo y el del doctor, pues lo decías tú. Una, somos gobierno. No sé si eso ayude o se perjudique, pero somos gobierno, es diferente. Dos, tenemos un candidato que fue mejor. Es un gobierno a nivel local y también a nivel federal que no lo hubiera en 2013. Así es. Y tenemos a un candidato que fue mejor en las encuestas que los que pretendían ser por parte del partido. Vamos en una alianza con tres partidos. Y bueno, pues ahí están las valoraciones. Entonces, me parece que las condiciones de arranque son muy favorables para el partido y para José Ángel Córdoba Villalobos. Entonces, vamos a ver, una vez que salgan los demás candidatos de los otros partidos, el PAN, el PRD, cómo arrancan, ¿no? Cómo arrancan y cómo puede en un determinado momento ir caminando la campaña. Pero me parece que sí es una ventaja que salgamos primero y que salga el doctor con esa fortaleza. Bueno, y ahora sí, finalmente, es especulativo, pero en un escenario donde es elección intermedia, baja la votación, un escenario donde hay una fuerte crisis de la imagen de los políticos, producto de lo que hemos conocido ampliamente el fin de año pasado, ayotzinapa, manifestaciones de inconformidad, parálisis de todos los partidos políticos para atender el tema, promesas que no se han cumplido como las leyes contra la corrupción, etc. ¿Qué preves? ¿Qué se puede dar en el escenario de 2015 de junio como participación del electorado? Sí hay siempre una baja en la participación del electorado. A nivel federal, el presidente tiene una calificación baja, pero el partido sigue teniendo una intención de voto alto. Alto regulación. O sea, alto en el sentido de que no hay una paridad entre la calificación baja del presidente y la intención de voto del PRI. O sea, el PRI con los treinta y tantos, perfectamente, en una elección intermedia, puede salir adelante. Eso es ahorita, ¿no? Todavía no estamos en campañas, todavía no estamos en... Mantener el Congreso sin crecer, sin arrasar. Es correcto. Y en el caso local, igual, el asunto es entre los cuarenta y ocho, los cincuenta y dos por ciento. El caso concreto de León, que eso es un millón... ¿De participación electoral? Así es, un millón de electores. Hay dos segmentos fundamentales para los partidos políticos, los jóvenes y las mujeres. Hay medio millón de mujeres que son definitorias en cualquier elección. Me parece que ese es un trabajo que se tendrá que hacer. Y hay en el Estado ochenta y ocho mil jóvenes de primer... ¿En el Estado? En el Estado ochenta y ocho mil. ¿Se van a votar por primera vez? Así es. Y de esos ochenta y ocho mil, cincuenta mil... Perdón, veintitantos mil están en León. Pero de dieciocho y diecinueve, en León están cincuenta mil. Entonces, son de primer voto. Esos son dos segmentos fundamentales. Y en lo que hemos medido nosotros, el doctor en esos dos segmentos tiene muy buena aceptación. Entonces, por eso digo que si le encargas tareas específicas a todos los que participen en la campaña, medibles, evaluables, puedes encaminar tu proyecto por buen camino. Por lo pronto, hoy a las seis de la tarde en el Hotel Hudson, el evento donde... ¿Qué es? ¿Toma de protesta ya? ¿O presentación? Es la presentación como candidato. Después ya vendrá todo el procedimiento... ¿Por qué todavía falta para...? ...jurídico y todo eso. Lo importante de hoy en la tarde es que seguramente vamos a estar ahí tirios y troyanos. O sea, es el primer logro de José Ángel Córdoba. Tener en un mismo evento, apoyando un mismo proyecto, a quienes tenían diferencias en el pasado recién. Al interior del partido y producto de la actuación de la alcaldesa Bárbara Botella. Bueno, muy bien, Alejandro, muchas gracias. No, gracias a ti y gracias a la gente que nos escuchó. Ahí estaremos revisando. Vamos a invitar luego a Rodolfo Núñez para ver algunas encuestas ya de arranque y también te invitamos a ti para analizarlas. Ahora sí, sale. Gracias. Ya que platicamos con él. Vamos a una pausa. Fue el profesor Alejandro Arias, militante del PRI. Ahorita más bien en actividades desde una fundación social. Pero ya de regreso en la política, como usted lo pudo observar. Regreso.